Te estaba esperando, Lía. Lo siento. Tuve que esperar a que mis padres se fueran. No importa. Me alegra que estés aquí. Tenía que venir. Diosa de la Luna, Madre Diosa, te invoco. Únete a mí en este momento. Te hago llamar. Mensajero del mal, a desgarrar con placer a las víctimas que escogí. Oh, acérquense, hermandad de la noche. Remitan a mis adversarios a un sitio infernal. Completamente infernal. ¿No somos un poco melodramáticos? Siempre que entro a la maldita estación, alguien me regaña, Jamie. Tal vez sea por tu actitud, asco. Purifícame, cuerpo y espíritu, para que ningún mal habite dentro o cerca de mí. Oh, Diosa, cubre la luz con tu oscuridad. Responde a mi llamado y el de tus sirvientes. Ven a mí en espíritu, para fortalecer a los que cumplen tu turbia misión. ¡El momento ha llegado! ¡Preséntate! Atención, unidades de PB1415 en la tienda de esoterismo, el ojo del alma, 322 de Maine. Uno PB4 en camino. Juntos. Sincronizaciónwiisiña Mejor ven a ver esto. Supongo que a todo esto se le llama brujería blanca. Huica. Se llama Huica. Y esto se llama sangre. ¿Y en qué parte de la magia blanca se usa esto? No es para magia blanca. 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 no lo hará. No puedes revivir a Tim, Ross. No. Vamos, Ross. Tú puedes. ¿Qué está pasando? No lo puedes revivir, Ross. No puedes revivir a Tim. ¡No! Granger, despierta. Buenos días. El 13 de la suerte. ¿Otra pesadilla? Podría decirse. Pues, ¿qué esperabas? Vamos, mueve tu flaco trasero o llegarás tarde otra vez. ¿El extraño crimen de anoche te asustó? ¿O te pasa algo más? Ay, por favor, ¿para qué son los amigos? Eres mi sargento. ¿Y qué es un amigo? ¿Alguien que se te muere? Jamie, me dijo que estás teniendo pesadillas sobre tu amigo Tim. En un par de días serán cuatro años de que murió. Mira. Oh, Dios, ¿qué rayos es? ¿Qué? Diablos, ¿qué le hicieron a esta chica? La marcaron con símbolos de advertencia. ¿De milagro sigue viva? No. Es magia. Ella es una bruja. Un OPV6 envía en ambulancia a la construcción de la avenida Rose. Mujer de 20 años parece estar en shock. Sherry Drake trabajó en el ojo de la mente. Por desgracia, sigue en shock. ¿Fue drogada, ultrajada, golpeada y mordida? Sí. Con suerte saldrá de esto con su cordura. ¿Qué dice aquí? ¿Clorina de succonoil? No, no, no. Colina de succonoil. Fue hallada en el limpio aparato de la escena de anoche, así como en el sistema de Sherry Drake. Es un bloqueador neuromuscular poco común. Paraliza temporalmente a sus víctimas, pero las mantiene conscientes. En permiso, ¿no? Ni lo digas. ¿Quién está con Sherry? Se llama Leah Chandler. Era responsable de cerrar la tienda anoche. Granger se dirige a su casa. Oficial Granger buscó a Leah Chandler. ¿Su hermana? Adivinaste. Tengo que hablar con ella. ¿Para qué? No tiene problemas. ¿Cómo sabes eso? Es mi papel en el drama familiar. ¿Puedo preguntarte si regresó anoche después de trabajar? Pues no, no puedes decirme o no, no sabes. Sabes, eres muy lindo cuando te hartas. Oye. Lourine, L-A-U-R-E-N. Y si fuera ilegal imaginar, estaría en la cárcel oficial. Y si no te molesta, debo estudiar para mi clase de educación sexual. Quiero saber si regresó anoche de trabajar, sí o no. Simple pregunta. No soy la vigilante de mi hermana, pero si sé de ella, le diré que te llame. Y no te molestes en llamar a mis padres. Están en Europa. ¿Sabes lo impresionado que estoy? No me interesa. Quien se llevó a Sherry Drake de esa tienda también tiene a Leah Chandler. Granger, además del hecho de que nadie la informó extraviada, ¿cómo sabes que no huyó de casa? Porque las marcas en Sherry y las del pentagrama eran advertencias. ¿Advertencias? A otras brujas blancas que son débiles y vulnerables contra esta otra magia. ¿Magia negra? Aunque esté perdida, no podemos proceder por 48 horas. Estamos maniatados. Adivina qué es, sargento. En 48 horas no importará si llamamos al FBI, a la Guardia Nacional o al mismo Papa. Así a esa chica no la podremos salvar. ¿Y nuestros sospechosos, hombre lobo? Sherry Drake es la primera parte de un ritual que se completa la noche de la misa negra del Festival Lunar. Necesitan a otra chica, otra bruja blanca. ¿Cómo sabes? Tengo algo de satanismo en mi pasado. ¿Un poco de satanismo? ¿Qué diablos es un poco de satanismo? Mira, acepto que Cori se propasó, pero no puede soltar esas bombas sin dar explicaciones. Es la situación común. Padres conservadores, adolescentes sin control. Se ve a diario. No todo niño problema se envuelve en el satanismo y magia negra. Más de lo que cree. Teniente, su filosofía es seductora por no decir otra cosa. Te dicen que está bien de desear y hacer todo lo que tus padres y maestros y tu religión te dicen que es pecado. ¿Y el gran festejo en dos días? Podemos llamar a un conocido. Tienen policías de lo oculto que se encargarán de esto. Ya tenemos uno. No, no puedo hacer lo que me pida. Oye, si lo que dices es cierto, Leah Chandler no puede esperar mientras discutimos. Tengo fe en ti, Ranger. Sí. Es como enviar a un ex drogadicto al mundo del narcotráfico. Tiene que enfrentar a sus demonios, Cori. Sí, pero ¿y si pierde? Diosa madre, ungeme con tus favores, espíritu de la luna. Ilumina mi camino a la libertad. Oh, madre mía, búscame con tu luz. Cambia el frío, por amor. Aram loros mordent. Por favor, no me dejes morir. Ros, necesito que me ayudes a estudiar. ¿Para qué? Estudios ocultos, jardín de niños. Tengo satanismo, santería y este, adoración a una diosa. Creí que Sherry Drake no quería ayuda. Bueno, no cree que podamos ayudarla. No puede o no quiere identificar a su atacante y cree que nuestras armas... Son inútiles contra la magia negra, ya sé. Pero tiene miedo como para dejarme trabajar en el ojo de la mente. ¿Quieres dejar eso y ayudarme? Qué linda niña, ¿no? Sí. Me recuerda a mi hermana. No su cara, pero su mirada y su sonrisa son... lindas. ¿Por qué no sabía que tienes una hermana? Katie no me habla desde que Tim murió. Estaban enamorados hasta que yo lo arruiné. ¿Cómo? Convenciendo a Tim de que venderle nuestra alma al príncipe de las tinieblas sería algo extraordinario. ¿Sabes qué creo que sería realmente genial? Dejar de sentir lástima por ti mismo de vez en cuando. No, no. 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 No tienes que hacerlo, Ross. ¿Y qué delía Chandler? ¿Y qué contigo? Tengo que hacerlo, Bobby. Lo necesito. Ni siquiera es nuestra jurisdicción. Sería mejor para la iglesia, no para el código penal. ¿Te sentirías mejor si llevara agua bendita y una estaca en lugar de pistolas? El padre Moreno me haría rezar de esa vez María solo por hablar de esto. Bobby. Escúchame. Olvida las órdenes. Hablamos de tu alma. Adiós. No. 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 Ese es muy letal. ¿Pero puede cortarle la cabeza a un gato como mantequilla? ¡Qué patético! Debes aprender a pensar en grande. En especial si quieres aprender a hacer el festival. ¿Vas a estar celebrando? Dos de las visitas más hermosas del mundo. La luna llena y mucha sangre. En especial si no es mía. Si te interesa, conozco un lugar con una gran vista de ambas. Teniente, dos sospechosos. Hombre y mujer, como de 16 años, ropa negra, salieron de la tienda hacia la marina. Insinuaron que algo grande va a pasar en la comunidad satánica. Una muestra de fuerza contra las brujas blancas. Entendido, Estriclan. ¡Alto, policía! ¡No he hecho nada! ¿Cómo explicas eso? Es un preámbulo, excita a Mari. Jamie, sé que no nos conocemos muy bien, pero quiero que aceptes esto como protección. Es hermoso, pero no puedo. Por favor. Yo puedo fabricarme otro. Y presiento que lo necesitarás. De acuerdo. Gracias, Shiri. Te vi charlando con esos chicos. Sé que sus creencias ofrecen una increíble cantidad de poder y control. Que pueden ser muy tentadores para una mujer en tu posición. Pero no te engañes. En lo que están metidos no te da poder. Se alimenta del tuyo. Desde adentro. Si lo que haces supuestamente cura, ¿por qué sufres tanto? No hay encantos o hierbas que curen la pérdida de una aliada y amiga. ¿Cómo sabes que Elía no se fue con su novio o siguió la fiesta? Yo, tal vez. Pero no Elía. ¿Por qué? ¿Aburrida? Muy poderosa. Y para mantener eso, debe continuar siendo... Virgen. Increíble, ¿no? Una chica tan linda. ¿Bruja blanca con habilidades psíquicas y virgen? ¿Tienes idea de lo que significa para un culto satánico? No, Ruth, no tengo. Sacrificio humano. Déjenme ir. Escuche, ni siquiera... No sé lo que quieren. Tal vez... Tal vez si me... Si me dice lo que quieren, podría dárselos. Por favor. Tiene una cara muy amigable. Se nota... Que no quiere lastimarme. Por favor. Si me deja ir, le prometo que no le diré a nadie. ¿Qué? ¡Ángel, ayúdame! ¿Qué haces aquí, Grey? No soy quien esperabas, creo. ¿Podrías decirlo? Podría decir tantas cosas. Piensa en una. ¿Qué harás esta noche? El ojo de la mente donde ver es creer. ¿Y cuál es la emergencia? No vas a creer quién estuvo aquí, tu gemelo o malo. Juro que ese sujetó, Luke, podría ser tu hermano. ¿Y esa era la crisis? Practique el satanismo y la magia negra y sé que sonará estúpido, pero muchos de ellos se reunirán esta noche en un café que atiende de madrugada. Se llama Bebida del Diablo. Deberíamos investigarlo. Es cierto. Suena estúpido. Hola. La Bebida del Diablo. La Bebida del Diablo. Gracias. Cuando dije que no eras tan irresistible como creías, creo que te mentí. Estúpida idea, ¿eh? ¿Qué, pensaste resolverlo tú solo? Jamie, es por tu bien. Tendrás que pensar algo mejor, Ross. Vaya, esto será interesante. Mónica, me gustaría que te quitaras eso, al menos hasta terminar el turno. Es de mala suerte. Es joyería. Es un símbolo pagano. Los símbolos son diferentes para cada quien. ¿Por qué el tuyo está bien y los de los demás no? ¿Qué diferencia hay entre la cruz y el pentagrama? Las personas asesinan en nombre del pentagrama. Ah, sí, las cruzadas. La palabra inquisición significa algo para ti. Vaya, así no funciona. Podemos abrir un circo. Ninguno quiere hablar, pero lo que entiendo cubre todo entre los no muertos y se levantarán del Pacífico hasta que los expedientes X sean un documental. Pues, buenas noticias. Se llama Abaddon. Fue tomada del video de seguridad de una farmacéutica donde trabajaba hasta que lo despidieron por robar colina de suxón. ¿Con lo que drogaron a Sherry Drake? Sí. La mala noticia es que no hay dirección ni teléfono. ¿No lo demandaron? No, le tenían miedo. Dijeron que era malo, en verdad malo. Alguien le cortó la lengua. ¿Dónde se oculta alguien así? En un ataúd. Es un vampiro. ¿No logras quitarle los ojos de encima? Bueno, si alguna vez quiere en compañía, haríamos cosas increíbles juntos. Después de todo, Satán no representa la abstinencia, sino la indulgencia. Es su primer mandamiento. ¿Me gusta? Te encantarán los otros ocho. Lo mejor de esto es que después de pasar toda mi vida pensando que era una fácil complaciente, me doy cuenta de que era satanista. ¿Cómo te sentiste cuando tu amiga te dijo que la invité esta noche? Como si respondieran a mis plegares. Soy nuevo en la ciudad. Y para como iban las cosas, creí que celebraría la fiesta de Satán solo. No estás solo. Tienes a Jamie. ¿Sí? Pero yo la inicié en esta loca vida. Sal con una chica como ella. No anotas home run a la primera. Pierdes el interés. ¿Sí? Por cierto, ¿qué clase de nombre es Dast? Es egipcio. Es la diosa del placer que ronda la tierra igual que una gata. ¿Quieres oírme ronronear? Quiero ir sobre la celebración lunar negra. Oh, debe ser muy estimulante. Esperaba que me ayudaras a persuadirla. Puedo ayudarte con mucho, Ross. Los del Medio Oeste podemos ayudarnos a ser grandes. Jamás te dije que soy del Oeste Medio. Lamento interrumpir tu cita, amor, pero tengo que ir al sanitario. ¿A mí? Lamento interrumpir tu cita, amor, me asustaste. Busqué en todas partes, pero no encuentro más que café. ¿Hueles bien? Deja de jugar, Ross. Mira, creo que debes llevarlos a la estación porque tenemos que presionarlos o no encontraremos a Alia Chandler. Si los interrogamos, la asesinarán. Créeme, entraré a la cabeza desde tal look. Antes de que entre en la tuya. Ross, Jamie, ¿están allá abajo? Camina. ¿Por qué me haces esto? Te amo, Lorín. ¿No sabes que te amo? Así no eres tú. Por favor, Lorín. Déjame ayudarte. No quieres convertirte como ellos. Dios, nunca seré reina del baile, pero seré diez veces más poderosa de lo que tú puedas ser. ¿Alguien identificó a Abaddon por la foto? Mejor. Parece que Abaddon frecuenta las fiestas de vampiros y mañana hay una grande para la fiesta lunar negra. Se comenta que tienen algo planeado para una bruja blanca. ¿Y al final quién se dio? Él asesina a gatos de Jamie cuando le dije que lo dejaría en la celda con el médico brujo. ¿Y mi mandamiento favorito? Adivinaré, el sexto. Satán representa todos los supuestos pecados como si llevaran a la satisfacción mental, emocional y principalmente física. Al menos esta noche no todo fue en vano. Ya veo por qué te atrajo. Tienen una filosofía muy poderosa. Nunca me importó su filosofía. Estaba atraído por la violencia, por el asco de las personas. Mientras más decepcionaba a mis padres, más me recompensaban los líderes. ¿Tan malos eran tus padres? Mis padres eran perfectos. Como una pintura de Norman Rockwell en la que yo no encajaba. Apuesto a que no lo ven así. Mi madre fue a la iglesia. Diario desde cumplir nueve para encender una vela y a rezar por mi salvación. Cuando entendieron que no podían obligarme a pensar a su manera, decidieron que yo era una mala semilla. Como algo... averiado que no podían reparar. No hagas eso. ¿Por qué? ¿Por ser compañeros? No soy bueno para nadie. Mañana se cumplen cuatro años en el festival. Maté a mi mejor amigo. Fue una sobredosis, Ross. No fue tu culpa. No quiero dejarla morir. No lo hará. Tim era un niño. También tú. Mamá. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Crees que nos pusieron algo en las bebidas? Tal vez nos echaron un embrujo. ¿Ros? Es hombre muerto. ¿Qué quieres? Identificaron al sujeto. Dicen que estarán en una fiesta ritual esta noche en una iglesia abandonada en Shoreline. Sí, el teniente te quiere ahí a las ocho. Y puedo preguntar por qué practicas tus tiros en lugar de trabajar en el caso. ¿Quién murió y te hizo comandante en Jete? Oye, ¿no puedo hacer preguntas a un amigo? Quisiera que solo escupieras lo que tratas de decir. ¿Desde cuándo no te confiesa, Ross? Eres un imbécil. Oh, no puedes decir algo así y largarte. ¿Y qué quieres hacer, eh? ¿Patearme el trasero? Amigo, estás en problemas, ¿de acuerdo? Solo quiero ayudarte. Entonces déjame solo. Tendrás que hacer algo grande. Bueno. ¿Necesitas ayuda? No, ya terminamos. ¿Serás en relevos? No. La próxima vez. Necesito alimentarme. Sí, nada como ver sangre para activar el cuerpo, ¿no? Linda Cruz. Gracias por el juego, Bobby. No hemos terminado. ¿Te lo hizo Granger? Quiero creer que mantenía a su personaje, pero... creo que deberíamos sacarlo, teniente. Podría retener información para protegerlo. Pelea contra sus viejos hábitos, pero le ha puesto el Ross que conocemos. ¿Y si no, lo conocemos bien? Teniente. Oye, ¿Sherry identificó a Abaddon? No quiso hablar conmigo, pero Jamie lo reconoció. Dice que frecuenta un café al que fueron ella y Granger. La bebida del diablo. La bebida del diablo. No me digas que no había nada en las bebidas. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres aceptar la responsabilidad del viaje que empezaste anoche? ¿El viaje de vuelta a tu vieja personalidad? ¿Y quién es esa persona? Alguien que ve a través de la basura conformista y puritana que nuestros maestros, padres y gobierno nos meten porque resisten nuestra juventud y temen nuestra independencia. Oye, anoche no realicé ninguna clase de viaje. Estaba drogado. Deja de querer jugar con mi mente. No, amigo. Ellos juegan. Ellos la cerraron. Cerraron tus ojos. Oye, ¿recuerdas lo claro que veías las cosas cuando eras niño? Los niños no tienen responsabilidades. Exacto. Libres para pensar, cuestionar. Ross, tu debilidad es tu miedo a tu fuerza porque crees que no la mereces. Ellos lo hicieron, mamá y papá, como los míos. No sabes de qué demonios hablas. Oye, sé que esperas la celebración de esta noche como un adicto a la droga. Ambos lo somos. Luke, me cuesta trabajo creer que sus rituales sean tan inspiradores como su retórica. ¿Sí? ¿Por qué no me miras a los ojos? Si creyeras, sabrías que hoy nos embarcamos en el máximo viaje de poder. Comenzando con el máximo ritual. Trece de la suerte. Satanás lo quiso así. Debí ser yo. Debí. Nunca digas algo tan patético si lo haces, te mato. Todos quédense donde están. Hola, ¿cómo están, oficiales? ¿Puedo ayudarles en algo? ¿Lo conoces? ¿Es Abadón? Sí, era mi ayudante. Hasta que se fue anoche. Y supongo que no sabes a dónde fue, ¿verdad? Genial. ¿Te importa si echamos un vistazo? No, sin una orden. No, sin una orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Contrólate, Harper ¡Harper! ¿Estás bien? Sí ¡Suscríbete! 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 de dolor, por los cuatro pilares cuadrados de la tierra que detienen el cielo, que resistan ante el embate de los que desean hacerme daño, en este, este aniversario de tu antiguo triunfo, te ofrezco un sacrificio, un súbdito de tu adversario. ¡No, por favor! No lo hagas. Vaja esa taca. Acepta tu destino, Ross. Tu lugar es con nosotros. Castigarte no va a revivir a ti. Hablamos de tu alma. ¡Nadie se mueva! ¡Las manos a la cabeza, ahora! Uno PB4 solicitando apoyo y una ambulancia al 33 de la calle Spirit. Dos hombres víctimas de bala, una mujer con graves laceraciones y pérdida de sangre. ¿Ya llegaron de Europa los padres de Elía? Esta noche. Iré al aeropuerto y los llevaré al hospital. ¿Qué amable eres? Luke te dijo cuando estábamos en la bebida del diablo que el ritual sucedería en la casa de Elía Chandler y no en la fiesta de los vampiros, ¿verdad? ¿Por qué no le dijiste a nadie? Quisiera decir que quería ser un superhéroe. Acabar con los malos, yo solo. Pero la verdad es que... no lo sé. Considerando que tres días de suspensión no es tan mal. ¿Qué dices si nos tomamos un tiempo antes de hablar sobre lo que pasó entre nosotros? ¿Listo? No creo. Oye, necesito saber qué hubieras hecho la noche del ritual si no hubiera detenido a Luke. Ross, no te seguí porque no confiar en ti. Te seguí porque sabía que harías lo correcto y quería apoyarte cuando lo hicieras. Gracias, amigo. De nada. Perdóname, padre, porque he pecado. Han pasado siete años desde mi última confesión. No es que tuviera miedo del juicio de Dios. Es solo que pensé, ¿qué caso tiene? Creí que ya no tenía esperanzas. Y decepcioné a personas que confiaron en mí. Y más que nada me decepcioné a mí mismo. Vengo porque busco una respuesta. El problema es que no estoy seguro de la pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!